Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión, y dando seguimiento a nuestro curso de Filmora, vamos a agregar elementos a nuestras fotos o a nuestro vídeo. Lo primero que tenemos que tener es la imagen seleccionada. En este caso, yo tengo esta imagen. Vamos a ir al segundo menú de Filmora y vamos a seleccionar elementos. En este menú vamos a poder visualizar todos los elementos que Filmora nos ofrece para nuestras creaciones. En esta ocasión, y acorde con la imagen que yo tengo, vamos a seleccionar esta imagen. Simplemente damos a arrastrar y la colocamos sobre la imagen en cuestión. Vamos a dar play. Y Filmora nos va a colocar sobre nuestra imagen el elemento seleccionado. Si tú quieres editar esta imagen, simplemente tienes que ir a seleccionar nuevamente el elemento, das doble clic, se abrirá este panel de composición o de edición. Vamos a ver transformar. Podemos girar nuestro elemento las veces que queramos. De esta manera. Podemos cambiar el tamaño. Podemos cambiar el color y el tipo de movimiento. En mi caso, solamente lo voy a hacer. Nuevamente damos doble clic. Video. Lo voy a hacer un poco más grande. Y ahí tú puedes elegir en qué posición colocarlo, qué color cambiarle, inclusive el tipo de movimiento en el cual va a aparecer tu elemento en tu imagen o en tu video. Muchas gracias por estar con nosotros. Coméntanos si estos videos te han sido de utilidad. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Y por favor, danos clic en la campanita para que recibas todos nuestros videos. Muchísimas gracias.